Música 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 Le voy a marcar a mi tío Rafa Música 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 Bueno, que onda Alex? Que onda tío? Me gusto Guapango en un pajarito, ¿me podrían gritar un baile con ustedes? Si, vente para acá Aquí te voy a presentar un amigo que te va a enseñar Como se baila en sonora Música 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 Siente El ritmo y la alegría del bolsillo Los compas de Rafa Música Música Rico, 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 rico Eso Música 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 Saludos para toda la gente guapanguera de Hermosillo y para el mundo Música 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 Música